Radio, 05 Hermosillo, son, hasta la mañana del domingo, la Cruz Roja había otorgado 226 servicios en los diferentes puntos de auxilio instalados en Bahía de Quino y las más recurrentes fueron las picaduras de mantarraya y curaciones por heridas. Durante la Semana Santa, los socorristas atendieron personas con fracturas, agresiones, quemaduras, traumatismos, atropellamientos, caídas, choques, así como volcamientos de vehículos y embarcaciones, informó Guadalupe Ayala Noriega. En el caso de caídas de vehículos en movimiento, les tocó acudir a otorgar los primeros auxilios al accidente de la cuatrimoto en donde al caer, la joven Carla Guadalupe perdió la vida, pues al llegar ya no tenía signos vitales. El coordinador de socorros de la institución, destacó que por picaduras de mantarraya atendieron a 127 personas, mientras que por curaciones de heridas auxiliaron a 37. Entre otros servicios otorgados, dijo que realizaron tomas de presión arterial, aplicaron inyecciones, atendieron una persona con intoxicación alcohólica y las consultas médicas registraron gran demanda. Ayala Noriega detalló que realizaron 32 movimientos de ambulancias locales, 2 foráneos, EXPMME JMR, 2018.